Pedirle y darle gracias por un día más de vida es el propósito de los feligreses que vienen de distintas partes de Jalisco a caballo, para acompañar a la Virgen de Zapopan. Avenida Patria a la altura del Parque Colomos fue el punto de reunión para todos los jinetes que después de ver a la Virgen armaron una gran fiesta. Para estas personas es de gran importancia al transmitirles a sus hijos esta tradición, pues ellos crecieron con ella y no quieren que se pierda. Para mí es una gran devoción y para ellos es lo que queremos impulsarles, era lo que comentamos ahora en la mañana, nosotros nos vamos y ellos van a quedar y vamos transmitiéndole lo que es la generación en generación. Mi hijo yo lo traigo desde los tres años aquí en el carro y ahorita pues ya viene la vallita porque ya no quise venir a Mancas. Hace muchos años ellos eran los encargados de recibir a la Generala en los arcos de Zapopan. La tradición bonito y una convivencia aquí con los caballos, con mi padre, es pedirle a la Virgencita. Mi esposa ni siquiera sabía que estaba embarazada y yo me... ella compró unas pastillas bien fuertes y cuando vimos que estaba embarazada yo me vine caminando desde mi casa a Zapopan pediendo a la Virgencita que le naciera a ver mi hija. Y mi hija ahí está y le gustan los caballos. Para estas personas el 12 de octubre es la fecha más importante del año y no dudan en asistir porque dicen la Virgen de Zapopan se merece eso y más. Con imágenes de Martín Castillo. Para Quiero TV, Alan Castellanos.